Hermosa corazón, en la página del guío, Lila Cruz Es Lila Cruz ¿Verdad? Eso es lo que más le ha impactado de mi mamá Está muy impactante su corazón Y ahí en la veterinaria, pues, le ponen el apellido para identificar porque hay muchas nalas, muchos Hola amigos, pues miren Les voy a mostrar esta criatura bonita, hermosa Con ojos azules y bellos Es una bonita perrita, muy hermosa Su papá es Adrián Su mamá es Rocío Su hermano Él es Filippo, es su hermanito Yo soy su tío Y bueno, Lila es una perrita que vive con diabetes ¿Hay tipos de diabetes en perros? Nos dicen que generalmente en ellos es solo diabetes tipo 1 Ah, me imagino que la diabetes en los perros entonces es completamente insulino dependiente Sí, no hay hipoglucimientos orales en perros No, actualmente dicen que sí, que la metformina se puede ocupar Pero, ejemplo, ella que llega a tener picos, una cetoacidosis por descompensación está contraindicada al igual que en los humanos Bueno, pues bueno, lo que yo quiero mostrarles es una experiencia Uy, que ojotes Una experiencia Aquí el ritual Digo, Lila tiene algo especial, ¿verdad Adrián? Sí Es mi cuñado ¿Qué tiene de especial Lila en su carácter? Sí, Lila es una perrita pues mestiza De hecho, precisamente creo que parte de las complicaciones con su insulina es por esas cruzas Y efectivamente pues en algún momento, en algún ancestro tiene carácter de husky Entonces pues ataca sin más no poder a cualquiera que se le acerca Lo cual complica que se ponga la insulina De hecho, hemos buscado a veterinarios experimentados, no tan experimentados, novatos Endocrinólogos, ¿no? Endocrinólogos Y especialistas Y no ha sido fácil, no ha sido fácil Ahí se ve una muestra Ya vieron Definitivamente el carácter Ella no permite ni que cualquiera la toque Incluso a veces ellos mismos que pues son quienes cuidan y la aman de verdad La cuidan de una manera impresionante y admirable Y bueno, ese mismo carácter del que nos habla De hecho ya la operaron, ¿verdad? Sí La acaban de operar Sí, igual Como tiene su sensor en el... aquí en la... en su lomito Ah, sí Por eso como que cabe que se acerca... ¿Eso blanco es el sensor? No Ah, ¿está por debajo? Ajá El chaleco es para que no se le caiga el sensor Ah, tiene un chalequito porque trae un sensor con el que se mide la glucosa sanguínea Por medio de un sensor, ¿verdad? Este, con el celular Acercas el celular y el sensor te dice Sí Cuánto tiene de glucosa Y bueno Mira nada más La verdad, algo de lo muy bonito de este perrita Son sus impresionantes ojos azules Y a ver, vamos a dejar que Adrien nos siga contando Ah, pues sí, este... Lo de los ojos, pues estaba, ¿no? Ajá, bueno Su operación El... por la... por las complicaciones de su insulina Este... pues... en escasos dos meses Vimos que ya no... ya estaba poniendo la vista Este... pues fue algo igual muy complicado porque... Porque... pues a ella le encanta salir a pasear Y... pues imagínense sin... sin sus ojitos Este... pues realmente la estaba pasando mal Pero en octubre la operaron Y... pues ahorita este... De hecho tenemos consulta el día de mañana Porque tiene unos pequeños puntos nada más que quitarle La operación todo... fue todo un éxito Y sí, porque... Ella es una perrita que pues acostumbras Ir al... 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 al campo Al cerro La sacan a pasear mucho Y cuando ella había perdido la vista Literal chocaba con las cosas El problema de la vista Tuvo que ver con la diabetes Fue una catarata diabética Y bueno, lo que vamos a presenciar En este momento Va a ser un ritual Que... que de alguna manera Ellos implementaron e inventaron Para que... para que Lila pudiera recibir su insulina Porque literal ella no se deja ni siquiera tocar Y el estrés o la manipulación excesiva A veces se asocia con una elevación de su glucosa Entonces la verdad es que Es la primera vez que yo veo esto Esto no se los enseñó un veterinario No se los enseñó nadie Ellos con el... Con el aprendizaje Progresivo que tuvieron con ella Generaron un ritual ¿Cómo le... cómo le dicen a su ritual? El de la cobijita Es el ritual de la cobija En el que ella Recibe todos los días Su dosis de insulina Y se puede decir que es un tipo de condicionamiento Probablemente... bueno, esto se los comparto Uno porque se me hace muy interesante Otra porque esos ojos tienen que salir en televisión Y otro porque el ritual de la cobija Que... que inventa Adrián Y Rocío, mi hermana Está... está muy muy chido Muy chido Este... Veanlo Veanlo por ustedes mismos Y opinen Es como una coreografía Todos queremos que el Puchi use cobijita Todos queremos que el Puchi se cobija Todos queremos que el Puchi se cobija Cobija por aquí, cobija por allá Cobija por delante, cobija guá 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 ¡A la mío! ¡A la voz! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Puchita! ¡Puchita! ¡Bravo! 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 ¡Sí! 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 ¡Bravo! 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 Parecería imposible Que una perrita con el carácter, temperamento O personalidad, como quieran llamarle Que tiene Lila Se deje poner una inyección de insulina Todos los días ¿Cuánto tiempo les llevó Este, generar esta metodología, ¿no? De paso a paso Para que ella festejara La aplicación de un piquete de insulina ¿Como dos meses? La verdad es que fue dos meses Pero a nosotros fue eterno Porque primero nos decía No puedes aplicar insulina Sin saber cómo está su glucosa Y empezamos con dos aplicaciones de insulina Entonces quiere decir que eran dos piquetes Bueno, son todavía dos piquetes de insulina al día Más, eran los dos piquetes Para medir la glucosa Al día Entonces era pelear Cuatro piquetes Veterinarios que vinieran La llevábamos con los doctores A uno que le llaman así como el... ¿Cómo? Para la glucosa no la contratamos ahí Le decimos encantador de perros Que sabe mucho, mucho de conducta De condicionamiento Y todo eso, ¿verdad? Y se enojaba tanto Que con el piquete del glucómetro No salía sangre Ni de la patita Ni de la orejita Ni de nada Entonces era muy difícil Checarle su glucosa ¿Y a quién se le ocurrió? Este... La unicido ¡Guau! Se les ocurrió Y de verdad es que yo le tengo miedo Todos lo saben Muy pocas personas Pueden atreverse A acercar la mano A esta perrita Que tiene Y solo ellos Hace rato la vieron Y a veces Me acerqué Sí, a veces Porque incluso a veces Con ustedes también Tiene poca tolerancia, ¿verdad? Sí De hecho es agarrarla Poquito y despacito La historia de esta perrita Es una perrita rescatada Pásame una foto De cuando era bebecita Me la pasan Ah, sí Y la vamos a... Ah, ¿la tienen? A la madre Ah, yo decía que me la pasaron Por Watts para ponerla En el video Ah, pero vean Estas dos niñas Fueron rescatadas Por Adrián Y por Rocío Ya partió Gala No, este... Nala Nala ya partió Ella la rescataron Cuando tenía cachorritos Y vean Y vean cómo era de bebé Lila Wow Muy bonita de bebé Pero por alguna razón El carácter siempre fue súper explosivo Y ahora Todos los días Dos veces al día Hacen ese ritual Pero Gracias a ese ritual Y a todo lo que han hecho Lila sigue con vida Porque un perro Con la diabetes Como la tenía ella Y por el tiempo que lo ha tenido Ya no estaría con vida, ¿verdad? No Muy probablemente Lo más seguro es que ya no estaría con vida Bueno, nada más quería compartirles este ritual Ahorita llegando De hecho fue algo muy muy improvisado Lo dijeron casi como que de broma Así de Ah, para que salga en el video Pues bueno Ya va a salir en el video Este, la verdad es que ellos cuidan Muy muy bien de sus animales Les voy a mostrar aquí que tienen Si se puede Ah, sí Les voy a mostrar Porque También tienen aquí un par de animalitos ¿Cuánto tiempo tienen con ellos? Como Siete, ocho años Siete, ocho años Con esta especie Que a la mayoría de la gente le dura Siete a ocho días Tienen sus Tienen sus ambistomas Estos les llegaron bien, bebés De David, ¿verdad? No ¿No? Ah, estos fueron comprados en De México En México En Animalía ¿O no? En un acuario No, no Pasaste el contacto De un chico Que se dedica A lo producir Ah, yo creo que en ese momento Vean nada más Qué belleza Y hay uno que es Silvestre Pero al ser oscurito Casi no se ve Vamos a ver si lo Si lo logro No lo veo A ver Ah, de este lado Tienen a su A su otro ajolotito Este es una pigmentación silvestre Por lo tanto De repente se pierde Pero bueno Ya les compartí Unos pocas de sus mascotitas Y Bye Adiós Tienes Tienes Gracias.